Parábola de las Diez Jóvenes Vírgenes San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcusas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda. Y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, Puedo aseguraros que no os conozco. Por tanto, estad en guardia. Porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión La parábola de las diez doncellas Recoge una gran catequesis del Señor que nos invita a reflexionar en cómo va nuestra preparación para la gran fiesta del cielo. Todos tenemos una cita especial con el anfitrión de la casa, el novio. Es Jesucristo quien viene a pactar una alianza de amor con nosotros. Por este motivo, es tiempo de que dejemos de buscar afuera en las cosas que se acaban y nos demos prisa en regresar a la casa para sentarnos a la mesa a comer el pan de la Eucaristía. No vaya a ser que se haga muy tarde y cuando toquemos a la puerta se nos diga como las doncellas necias. Os lo aseguro, no os conozco. Oración de Santo Tomás Aquino Para estar vigilantes y preparados Dios Todopoderoso y Viviente me acerco al sacramento de tu Hijo Unigénito nuestro Señor Jesucristo vengo enfermo al médico de la vida inmundo a la fuente de la misericordia ciego a la luz del resplandor eterno pobre y necesitado al Señor del cielo y de la tierra por eso te pido Señor generoso con gracia sana mi enfermedad lávame ilumina mi ceguera enriquece mi pobreza y viste mi desnudez que pueda recibir el pan de ángeles rey de reyes y señor de señores con tanta reverencia y humildad tanta contrición y devoción tanta pureza y fe tanta resolución y determinación que puedan asegurar la salvación de mi alma concédeme concédeme que reciba no sólo el signo visible del cuerpo y la sangre del Señor sino también toda la realidad y el poder del sacramento concédeme Dios muy bondadoso que pueda recibir el cuerpo de tu Hijo Unigénito nuestro Señor Jesucristo que Él recibió de la Virgen María y pueda recibirlo de tal manera que llegue a ser parte amorosa de su cuerpo místico y contado entre sus miembros oh Padre amado concédeme tu Hijo amado mientras estoy en esta peregrinación terrena lo recibo bajo el velo de este sacramento así que pueda llegar al fin a verlo cara a cara por toda la eternidad porque Él vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén 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 Amén